Pese a las advertencias del gobierno de los Estados Unidos de que el viaje migratorio de los hondureños será un fracaso, la caravana de migrantes avanza con pasos lentos, pero firmes. El grupo de indocumentados que intenta llegar a la tierra de las oportunidades sigue su camino, pero de manera dividida. Algunos siguen al oriente del país. Una buena cantidad atravesó esta tarde la ciudad guatemalteca y se dirige rumbo a la frontera de México. Quienes llegaron a San Marcos cruzaron hoy la frontera en el río Suchiate en medio de un fuerte contingente policial y militar que desplegó el gobierno de México en la frontera. Más tarde se registró un enfrentamiento en Ciudad Hidalgo entre los indocumentados y las autoridades mexicanas. El objetivo de los uniformados era frenar el paso de los hondureños, pero ninguna autoridad policial, y mucho menos las intimidaciones del gobierno de Trump, han logrado parar la crisis humanitaria. Hoy se cumplieron cinco días desde que miles de personas de escasos recursos iniciaron este viaje teniendo como objetivo un solo sueño, llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, es importante resaltar que durante su paso por el territorio nacional la caravana cobró fuerza y más personas se sumaron al trayecto peligroso. Es importante mencionar que Donald Trump también amenazó a través de sus redes sociales que si el gobierno de México no logra frenar a los indocumentados, su gobierno enviará a las fronteras de los Estados Unidos a los militares para detener a toda costa el avance dictatorio.